Una vez más fue capturado por las autoridades el menor de edad identificado por la policía como alias Luisito en esta oportunidad, herido en medio de un operativo. El joven de 15 años ha estado involucrado en hechos delictivos en reiteradas oportunidades. En octubre de 2010 fue capturado por la Dijín cuando presuntamente robaba una vivienda, delito que lo tiene hoy como uno de los hombres más buscados por hurto a residencias en la costa caribe. En diciembre del mismo año, en medio de un enfrentamiento nuevamente fue capturado cuando se hacía pasar por mensajero para ingresar a las viviendas y delinquir. Durante el 2013, Luisito fue relacionado con la captura de Eder Oñate Arevalo y Richard Martínez García señalados de cometer hurtos al interior de un taxi. Al parecer, con el apoyo de Luisito. En junio del corriente, el Consejo de Valledupar realizó un debate sobre seguridad en el que resaltó alias Luisito por su actuar delictivo en la capital del Cesar y por ser uno de los integrantes de la presunta escuela de sicarios que habría en este municipio. Alias Luisito es solicitado por los juzgados de los departamentos de Atlántico, Cesar y Magdalena por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas y municiones, hurtos y otros.